...de hacer vibrar los corazones que representan y lo acompañan también 60 tambores. El pequeño cartagénero Yair enciende con música este espectáculo. Comienza el duelo de tambores a lado y lado de la cancha, de mayor a menor, como la vida que tiene ritmo y movimientos constantes, paulatinamente. Y en el centro de la cancha, las masas humanas entran con sombrillas rojas, dando forma a un gran corazón que palpita el ritmo de los tambores. Y esto lo que representa es el corazón de un país que vibra con su música y palpitó durante estos días con el fútbol. 23 días de fútbol. De fiesta. Y de trabajo en el gol caracol, señor. De una alegría inmensa como ha sentido el país, la gente, en las calles. Las tribunas viene oriental, amarillo, azul y rojo. Oriental numerada también amarillo, azul y rojo. Espectáculo. Y obviamente los nuevos pirotécnicos permanentes en la portería sur del Estadio del Campín. ¡Vaya responsable! ¡Vamos a losos, vamos a la puerta para arriba, amarillo, azul y rojo! Ahí aterriza Chokitown, que son Tostado, Slow y Goyo. Los encargados de la parte sonora y musical de este espectáculo de clausura del Mundial. Interpretan de dónde vengo yo. Como el río en balsa el calor se siente y no hay problema pa' tomarse su bote de aguaciente y hace días tan soleado. ¡Arriba el tapito! ¡Arriba el tapito! Todo el mundo tiene whisky, todo el mundo anda en moto, todo el mundo tiene carro, menos nosotros. Todo el mundo come pollo, todo el mundo está mal, todo el mundo quiere irse aquí. ¡Arriba el tapito! De dónde vengo yo, si mi señor se baila en verbena con gorra y conchor, con raros peinados o con extensión. Crítiquenme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín, y si tomo whisky, hay chavo y bling bling. Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, 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 ¿por qué estoy mirado? ¡Arriba el tapito! Todo el mundo toma whisky. Al ritmo de Chocking Town, las masas humanas van a construir secuencias de imágenes de figuras, varias de ellas. Todo el mundo come pollo, todo el mundo está mal, todo el mundo quiere irse de aquí. ¡Arriba todo el mundo con las manos vienen! Esto es lo nuevo de Chocking Town. Se llama Hula La. ¡Para arriba mi gente! ¡Ya quiero ver a todo el mundo en el cambio, una histeria, una histeria! Haciendo en mi barrio, se mueve el hombre, alegro en la calle, se forma el bebé. Han dicho en la radio que la comparsa está sin callar. Alguien desde un dedo, tal cosa de que era vuelve a carnaval. Alguien en la sola, las manos se mueven solas. Con lo lindo por todo el centro, cautiva este movimiento. La fiesta, todo el día, suena golpe de tibia. Compartiendo con mi gente, 12 segundos. ¡Ula, ula, ula, la, 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 la! Baila si tú quieres como enfermo mental Mano al aire con el toque pegajoso Tu vecina a la viejita que le gusta soy Retén en la novela, goza y le gusta Dale suavecito, se sube la falda y empieza a mover un pie Pone la mano arriba como si algo le fuera pa' él Ahí se pone la mano en la cintura y da la vuelta Hace así, wey, wey, hace así, wey, wey, yeah Ula, ula, la, 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 la Ula, ula, la, 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 la Ula, ula, la, 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 la Ula, ula, la, 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 la Se prendió la fiesta, mi gente Colombia Y el perfecto se encendió con el tambor Hoy el rayito de la música La nueva era, nueva era Viene la ñata Tiene la yula Trae su palo Tiene la mega con la muñeca como no fin de comba yo fin de comba 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 yo Colombia es mundial baby fin de comba yo 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 Bien señoras y señores Está terminando la ceremonia De clausura de los juegos Que hemos tenido acá durante todo este tiempo 51 partidos hasta ahora 52 Que se denominan Copa del Mundo Colombia 2011 Y esa copa Don Javi Esa que está volando Hoy quedará en manos de Brasil O de Portugal Y estamos asistiendo a una ceremonia hermosísima De clausura Desde el Campín de Bogotá para el mundo entero Desde el este año Música Decenas de estrellas, tendidas en el campo del estadio Nemesio Camacho, El Campín, formadas por la figura humana. A Javier, ¿qué tal el cierre de los Juegos Pirotécnicos? Además se desplegaron alrededor del estadio El Campín. En agradecimiento a esos Juegos Pirotécnicos y gratitud por este país que fue anfitrión del Mundial Sub-20 y que giró alrededor de Colombia y que fuimos escenario y centro también de las miradas del mundo entero. Bogotá y Colombia le cumplieron al mundo, don Javi. Mundial Sub-20 y usted lo anunció ayer. Ahora Colombia está lista para el Mundial de Mayores. En 2026 ya estará el gol caracol o no? La hizo, la invitación la hace Joseph Blatter. De pronto Felipe puede estar aquí ya sentado en esta cabrilla. Señor, aquí le decimos al mundo que estamos listos para recibirlos con esa organización. Hoy todos, 42 mil personas le dicen así al mundo. Bienvenidos, Colombia es de ustedes. Malú, no nos faltaba sino la oportunidad para mostrarle la cara buena al mundo. Un país lleno de gente laboriosa, gente químicamente buena, gente maravillosa. Solo necesitaba que se abriera esta ventana al mundo para demostrar durante estos 23 días de qué somos capaces nosotros los colombianos. Así es, y eso lo dijo además Javier, hay que recordarlo, el presidente Juan Manuel Santos que se sentía orgulloso de estos días de Mundial Sub-20, se sentía orgulloso de las ciudades sedes que no solamente abrieron sus corazones y sus estadios muy bien arreglados y organizados y remodelados sino también el espíritu de todos los ciudadanos colombianos como anfitriones de este Mundial Sub-20. Bueno, nos vamos a un corte comercial. Quiero dar los agradecimientos a mis compañeros de Noticias Caracol, a Jorge Alfredo Vargas, a María Lucía Fernández por acompañarnos en este pasaje tan importante de esta jornada final de la Copa del Mundo que está transmitiendo el Gol Caracol. A Davidio Fernando Patiño que también está al frente de todo este engranaje que hoy nos hace sentir supremamente orgullosos. Y solamente un segundo, don Javi, para decirle a usted y a todo el Gol Caracol, felicitaciones. Se lucieron y como decimos en Bogotá, se fajaron con las transmisiones del Gol Caracol que nos llevaron el Sub-20 a todos los colombianos. Javier, se lucieron y que orgullosos nos sentimos de ser colombianos y de pertenecer a un equipo como el del Gol Caracol. Javier, felicitaciones. Gracias, muy amables. Somos un equipo y este equipo es el que le ha dado al país la cara para mostrarle todo lo bueno durante estos 23 días. Vamos a un corte comercial y ya retornamos porque viene Brasil frente a Portugal, final de la Copa del Mundo. A la Copa del Mundo. ¡Suscríbete al canal! Desde $36.900.000 con cuota diaria desde $9.900.000. Vive de cerca la pasión que une a millones. La fiesta más grande está por comenzar. Paga con Visa, débito o crédito y podrás ganar paquetes dobles para los partidos de las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA y tarjetas Visa cargadas con un millón de pesos. Más fanáticos alrededor del mundo van con Visa. Autorizado por la empresa Territoria para la Salud de TES en liquidación. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bienvenidos al país donde el fútbol se baila. Águila, el sabor de nuestra alegría. Mañana en Carrefour, arroz marca Carrefour. Paga 5 kilogramos, lleva 6, 12.990. Ser invitada a nuestra tierra para que íbamos con mucha paz. Este Mundial Sub-20. Que la selección se sienta con mucha alegría. Para brindar al mundo lo maravilloso que es Colombia. Colombia. Unidos hacemos que pasen cosas buenas. Con 1, 2, 3, sí se puede tener todos los productos de limpieza para el hogar. Sí se puede encontrar todo en una sola marca. Sí se puede tener excelente calidad a un precio justo. Con 1, 2, 3, sí se puede. 1, 2, 3, la línea más completa para la limpieza del hogar. Los dolores severos de cabeza solían detenerme, pero ya no más. Presentamos el nuevo Admin Ultra.